Buenas noches casi ya señores, aquí estamos esperando que éstas se peguen en un bañito ahí y se refresquen, que ahí hay en el fontanarcillo ese agua, se han pegado un baño, se han refrescado, ahora se están revolcando una mina, señores, dándole un poquito de cancha a los animales porque traen una palija pegado y han subido desde la nave corriendo hasta aquí arriba, detrás de la moto, después hemos ido a recoger las ovejas, allá unos 7 kilómetros más allá, las hemos traído para acá, después las hemos tenido que llevar a la placa, el tramo este para cruzar, que ha hecho este de mayo y ha sido criminal, porque tenían que ir corriendo a un lado y a otro y nada, y no vea, no vea la señora, las altacos que se han pegado, ni malito, nada, si no fuera por ella, cualquiera atraviesa el cacho este, ¿sabes? Pues bueno, aquí estamos de noche, ahí tenés hebilla, qué bonita, qué buenas vistas hay de aquí, por ahí hay en los altos cerros todavía mejor, y hoy vamos contentos para la caja, hoy vamos contentos, hoy ha visto ventas, aunque he perdido 35 urillos, señores, pero bueno, como le echa a los dos borreguillos más feos, los más chiquitillos, no pasa nada, intenta que fuera así, no, 80, 80, me dijiste 80, y bueno, 125 pelotes, por dos borregos y 100 euros otro, que era más grande, y ya vamos hasta para casa el lavespino, hay que ver lo duras que son las motos, ya no hacen motos como esta, macho, con las trallas que le meto, bueno, señores, el último rayo de lo coño, guillo, ostia, alumbras con el teléfono y pajes de día, que va, es de noche, de noche, mirá, que va, guillo, pero el teléfono tiene, como algo nocturno, lo que sea, que se ve que parece de día, mirá, hola, si es de noche, de noche, bueno, señores, vamos para abajo, y mañana será otro día, mañana hay de broza, mañana hay un chapuz de broza, una parcela, lo que sufrimos los pobres, bueno, señores, hasta mañana,